Hoy está todo centralizado en los 80 años y en esta posibilidad. ¿Te pones a pensar, lo charlas con la familia, con los amigos, cuando estás tranquilo en tu junín natal, del ser parte de esta categoría y de esta historia del automovilismo argentino? Sí, lo charlo con los amigos y con la familia, como te comentaba antes. Mi viejo fue fanático toda la vida de esto y siguió mucho el turismo de carretera. Es fanático de Ford, por eso me hizo hincha de Ford, y por eso corro con Ford, por una cuestión familiar. Y bueno, que hoy podamos ser parte de esta fiesta. Me tocó ser parte de lo que fue la carrera de los 75 años que se hizo en Buenos Aires, que la ganó Sergio Aló. Y bueno, hoy me toca ser parte de los 80. Y ojalá pueda correr 20 años más para llegar a los 100, pero... ¿No hay una edad que vos hués hasta donde te dé? Porque el flaco hasta qué edad corrió. Creo que hasta donde te permita el físico. Creo que está el, digamos... ¿Hay un promedio? El burí que tiene 50-51 y está, digamos, la verdad que en lo físico y a nivel conductivo, en un nivel excelente, peleando de igual a igual con chicos de 20, digamos que... Con los hijos de también, ¿no? Exacto, sí. Exactamente, con los hijos de. Y está en un nivel importante y creo que lo va a seguir haciendo mientras, obviamente, el físico se lo permita. Y no es un deporte, obviamente, que tenés una, digamos, tenés una fecha límite. Con los reflejos y la vista también, ¿no? Exacto, creo que está en la condición de cada uno de cómo se sienta físicamente y, digamos, hasta dónde pueda ir, digamos, en lo físico y en lo conductivo. Bueno, no sé si alguna vez le tocó, sé que comparten mucho asado, mucho mate también, pero algún mate como este, dudo que haya tomado en algún autódromo. ¿Cómo viene el mate o no? ¿Viene el mate? Muy bueno, así que espero que vaya a Buenos Aires. Y eso te iba a preguntar, especial esta carrera del 6 de agosto, ¿no? Desde lo emotivo, desde lo personal, pero bueno, también después está el hecho deportivo y la posibilidad de la propia competencia. Manejar las dos sensaciones, ¿no? No perder el marco, no perder lo especial, porque es una fecha que quedará guardada en la historia de la propia categoría, pero también esta posibilidad. Hoy está sexto en el campeonato y también la búsqueda, por qué no, de una victoria en este año. Sí, bueno, es una fecha especial, digamos, de larga duración, lo que es la fecha, van a ser prácticamente 6 horas, son 178 vueltas, digamos, de 2 o 3 pilotos. En mi caso particular voy solamente con un piloto invitado. ¿Con quién más? Federico Pérez, que también es de Junín y está segundo en el campeonato de TEC Pista. Para mí, bueno, es un honor, digamos, porque por el hecho, digamos, de que los dos somos de la misma ciudad y poder compartir, digamos, el auto y poder representar la ciudad de la mejor manera. Ya lo hicimos el año pasado en Olavarría, en los 500 kilómetros, terminando en el puesto 11. Y, bueno, vamos a lo que es esta fecha, obviamente, en la cual hay una preparación también extra, ¿no? Porque los autos tienen que estar, si bien son los mismos, preparados de diferente manera, ¿no? Hay que trabajar en lo que es la carga y recarga de combustible, hacer todo un service general, digamos, porque, bueno, son 6 horas y normalmente corremos una, digamos, hacer un service general, digamos, de elementos, digamos, de todo para tener confiabilidad, digamos, en el auto y trazar un plan de carrera, de ver cómo lo analizamos y lo llevamos a cabo, ¿no? Porque va a haber dos o tres cambios de pilotos en el medio, cambio de neumáticos y mucha recarga de combustible, alrededor de 5 o 6 recargas de combustible. Así que, bueno, el que mejor logre planear una estrategia en boxes y en el cambio de piloto, no tengo dudas, se va a llevar la carrera. Y nosotros apuntamos a poder ganarla, ¿no? En mi caso particular no gané nunca en Buenos Aires con el TC. Estoy sexto en el campeonato, como bien vos decías, y hay que ganar una carrera para ser campeón. Así que esperemos que sea esta y que demos la historia, ¿no? Que demos la historia, digamos, de haber ganado la carrera histórica de los 80. Y así, si eso sucede, lo vamos a molestar de nuevo, ¿no? No, olvidate, olvidate. Venimos el lunes acá. De la carrera, olvidate. Voy a tener muchos compromisos, creo, va a ver si me toca ganar. ¿Sorprende Jocito allí arriba en esta temporada? No, no sorprende porque sé la calidad de piloto de Jocito. Me tocó, soy, tengo una relación especial con él porque me tocó compartir, digamos, algunos equipos de TC2000 con él. Lo vi desde que creció, digamos, como piloto. Y cuenta, obviamente, con un gran equipo por detrás, digamos, equipo y motorista, ¿no? Uno de los más gloriosos del turismo de cartera, como es Laborito. Así que creo que está él pasando por un gran momento. Está funcionando muy bien tanto él como el auto y el equipo. Y es lógico que estén ahí arriba. Así que hay que trabajar para poder estar a la misma altura de él y poder alcanzarlo y poder robarle la punta de campeonato. Arrematarla. Exacto. Gabriel, ¿se puede trazar una similitud entre las botineras y las promotoras o no? Oh, mío. Mirá la bomba de tirón. No, no, no. Mamadera. Tiene que ver las botineras. Viene ahí, ¿eh? Hasta la saldo y el mate estábamos bien, ¿no? Claro, estábamos bien, Fer. No como algo negativo. No sabría decirte. ¿Se han armado parejas? No sé de quién me hablás. Parejas estables. ¿Se han armado? Bueno, peor que te hubiese dicho si se ha armado entre piloto y mecánico ya ha habido parejas. Ahí está muy complicado. Ahí está bien de beber, pero bueno. Desconozco. Pero sin duda que sí, ha habido parejas en las cuales obviamente se han formado, obviamente, inclusive hasta familia. Por eso. Pero bueno, es un trabajo obviamente de las chicas y es algo histórico también dentro del automovilismo. Es una tradición, digamos. Exacto. Que estén las chicas obviamente promocionando la empresa en la cual representa tanto el piloto como la que representa a ella. Y bueno, hemos visto muchas chicas bonitas y creo que el que va y por ahí no le gusta tanto el automovilismo siempre se va asombrado. El que va con la mujer y te dice, che, qué buenas gomas. No, 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 no. Qué gomas, ¿eh? Qué trasero. Qué te llama de todo el ritual que tiene el automovilismo. Porque obviamente está la carrera que desde la adrenalina, desde la preparación siempre es el momento esperado. Pero después está el otro, ¿no? Bajás todos los fines de semana en la casa. No, no, bueno, él compite para el católico. Se va el jueves y se vuelve el lunes. Y lo decías hoy, solo dos fines de semana en el año para estar tranquilo. Pero, ¿qué te sorprende hoy o qué te llama la atención y qué es lo que te sigue gustando del resto, del compartir la preparación del auto, de meterte? Están aquellos pilotos que se meten y que están continuamente viendo cómo es la preparación. Tenés tu tiempo de relax, te dedicás a estar solo. Sos de preparar el asado, te gusta otra comida en la previa. A mí me gusta eso. Hoy tengo la suerte de poder hacer, digamos, tener el equipo con mi familia. Somos yo, que soy el piloto. Mi hermano, que es ingeniero y encargado del equipo. Mi viejo. Y, bueno, ahí ya está mi mamá, que es la que cocina. Así que compartimos todo ese fin de semana, digamos, en nuestro motorhome. Y, aparte, bueno, preparamos lo que es el auto de carrera. Más dos chicos, obviamente, que tenemos que, digamos, están en el taller y nos ayudan. Pero lo que más, obviamente, destaco y lo que más me gusta es el público. A cada sector que vamos, digamos, sector, provincia, quise decir, o ciudad que vamos, siempre no te dejan de sorprender, ¿no? Porque ya llegás un miércoles, que nosotros nos instalamos ya desde el miércoles a la noche, que llegamos a lo que es el autodromo, y ya hay gente haciendo cola para entrar. Y vos decís, pucha, la gente no trabaja, digamos. Se viene a ver la carrera, pero no, no es así. Por ahí hablás con esa gente que está esperando para que abran la puerta. Y se toman esos días que tienen de vacaciones. Una vez al año. Claro, exacto. Se toman, se guardan días de vacaciones para esa fecha. Y lo vivís, digamos, todo el fin de semana con ellos, ¿no? Porque ya desde el miércoles están en la entrada del autódromo, se cruzan para los box, se vienen, charlan, dicen, ahora me voy a preparar el asado para comer a la noche. Y eso es lo lindo que tienes, digamos, de poder compartir todo el fin de semana con un público, digamos, diferente. Puede ser hincha tuyo o no, pero lo lindo de eso, ¿no? Lo que te deja, digamos, el automovilismo, el hecho de compartir con la gente y que el que está atrás del alambrado es también el que te termina alentando y apoyando a que este deporte siga. También tiene que ver con la forma de ser si sos buena al hecho o no. Si sos un tipo, que sos un piloto, que siempre que no te metés con las otras marcas, no hacés declaración del procedimiento, sos un tipo correcto, te van a respetar por la calidad de piloto que sos, no te van a decir, te van a marrear. Pero bueno, también está bueno que... Un poquito a mi cante, ¿no? No, pero digamos, porque pasa, que es parte del folclore, digamos, es entendible, ¿no? Que es fanático de una marca, defienda obviamente a su piloto y también pueda criticar al piloto que es la otra marca. Digamos, es parte del folclore, obviamente del automovinismo y de las cuatro marcas que hoy por hoy tienen el trismo de carretera. Yo digo una cosa, que más allá de las chicas que están ahí... Sí, se quedó con las chicas, se quedó con las chicas. No, el tema del motorhome para mí debe ser... Bueno, pero eso me preguntás a la vicuña. No, 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 está bien. ¿La vicuña? Sí, lo pensé por el lado de vicuña, pero digo el motorhome, es un lugar, es su concentración, porque vos descansas ahí, antes de la carrera estás ahí, o terminás de correr o probar y volvés ahí, es como que es tu lugar también. Es mi lugar y a mí es donde más me gusta estar. Te amo. Me gusta estar, prefiero estar en el motorhome y no en un hotel. Digamos, por una cuestión lógica que estoy dentro, digamos, del ambiente del fin de semana. Digamos, el hotel obviamente sin duda puede ser más cómodo, pero después pasa eso. Te ha pasado vos en La Plata que, digamos, cuando querés entrar, digamos, al otro día te encontrás, digamos, con mucha gente y te levantarte una hora. Bueno, pero lo decís vos o con todo. Eso lo decís vos. Porque me gusta dormir, digamos. Entonces me levanto, me levanto... ¿Hay antidoping? Sí, hay antidoping, sí. O sea, si vos querés tomarte una birrita, tranquilo en mi... No, eso no pasa nada. No, por eso. Birrita, tranquilo, pero ya llegó cuando el jueves ya tenía que cortar. ¿El año pasado cuando transmitimos...? Hay antidoping igualmente que en el fútbol. ¿A el que le toque o a todos? Con las mismas prohibiciones que tiene, digamos, los mismos medicamentos prohibidos que tiene el... ¿Sorteo o a todos? Va a sorteo.